Atención oyentes eléctricos, estamos aquí en uno de los lugares más místicos que tiene Alajuela, con gente que todavía aprecia las historias que valen la pena, que no son historias de famosillos chicos que salen en la tele y que la cámara les da la importancia que nunca debieron haber tenido, y vamos a homenajear a un mítico, a un compa, como compas hemos tenido muchos que de pronto no están pero que dejan un gran recuerdo, entonces estamos aquí con tres elementos muy legendarios de Alajuela para otro episodio que va a ser de culto en Radio Pachuco, MAP Radio, RPGP, y aquí Bernardo sigue. Bien Baldo y amigos, para mí es todo un honor esta idea que se nos vino, presentar a Rodrigo Chacón, un Rodrigo Chacón con una calidad humana, todo el mundo lo recuerda, Rodrigo hace poco ya no nos acompaña, pero hoy en Radio Pachuco queremos presentar un gran personaje que como no está para defenderse aquí, tenemos a dos de sus máximos compas, sabemos que hay muchos, pero bueno, Carlos Eduardo, licenciado, macho, compañero de mil viajes, vos a veces, que por algo que yo no entiendo, en ese trascender de Rodrigo, vos me decías que estabas un poco extrañando, la verdad, que sirva de parche para el corazón, los buenos recuerdos, y bueno, aparte de macho, tenemos aquí, yo creo que ya es un compa de Radio Pachuco, no tengo que presentarlo porque ya ustedes oyeron sus calidades en nuestro programa anterior de Cannabis Airlines, el EP número uno, pero tal vez así sin yo quererlo, la primera pregunta que puede salir, ¿quién es Rodrigo Chacón? Aparte de ese gran abogado, padre de familia, hombre de buen corazón, pero sobre todo, y lo que más nos une aquí, un amigo de rock and roll, macho, cuéntanos un poco. Sí, bueno, primero que todo, Rodrigo y yo crecimos juntos, tenemos muchísimos, muchísimos años de ser amigos, ¿quién es Rodrigo Chacón? Bueno, Bernardo, yo creo que en esas pocas palabras lo describiste de la perfección, era un hombre de varias facetas, un rock and rollero insigne primero que todo, un excelente padre de familia, un excelente abogado, y digo facetas, ¿por qué? Porque bueno, tenía sus dos lados, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros, por un lado, lo que él llamaba el lado salvaje, que era la cuestión del rock and roll y todo lo que envuelve este mundo, ¿verdad? Que lo vivió a fondo, pero a fondo, y este, y su parte ya terrenal, ¿verdad? Que era el hecho de ser un padre de familia muy responsable, este, un excelente profesional, un excelente amigo, una gran persona, de verdad que sí, una gran persona que al día de hoy, ya casi tres años después de su partida, lo sigo extrañando, extrañando como si me hubiera muerto un hermano, más o menos. Bueno, voy a meter la cuchara, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Zúñiga, aquellos me conocen obviamente, saben que Chacón fue un gran compa mío, compartimos grandes líneas, de todo tipo, de todo tipo, y básicamente, en la música que él siempre amó, aunque él era más heavy metal, yo siempre fui más clásico, y ahí teníamos algunas controversias, ya cuando el hombre estaba con unos tapis, me decía a mí que la música clásica, el rock clásico, nada que ver, que lo fuerte era el heavy metal, y Macho hablaba, claro, esa parte oscura, el wild side, claro, la parte oscura, la parte esa del heavy metal, del rock and roll, es una biblia total, 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 en todos los géneros, ¿verdad? Te manejaba grunge, te manejaba alternativa, te manejaba de todo, o sea, el hombre y un fiebre y un fanático para ir a los conciertos, ¿verdad? Entonces, se pueden contar algunas anécdotas, creo que yo voy a ser parte de eso, sí, ya tres años, creo que este podcast va dedicado a eso, perfecto, porque va a caer como anillo al dedo para los tres años de la partida de un grande a la juela, querido por la mayoría, obviamente tenía sus detractores como todo el mundo, ¿verdad? Uno no es un billete de cincuenta mil pesos para caerle bien a todo el mundo, pero el hombre era muy querido y siempre, en cualquier actividad, Chacón siempre tenía que sobresalir, ¿verdad? Por todo ese conocimiento, tanto de la música como de la parte profesional, ¿verdad? En la parte del derecho, y como padre, ni para qué, ¿verdad? Y como esposo, ¿verdad? Y vaya el saludo para Gael, para Camilo y para Chirle, y obviamente que su familia, ¿verdad? De aquellos tiempos, en que el rock, nació en la juventud, con fuego intenso, fue como un repaso por la historia, de las viejas estrellas, de los sesenta. Bien, sí, es que ya para entrar en materia de ver quién es, Rodrigo Chacón, bueno, o sea, yo, cuña, desde siempre, ¿verdad? Uno, ya más allá de que saliste de tal o cual colegio, hay una cofradía, o sea, ninguno de nosotros cuatro aquí presentes salimos de un mismo cole, pero tenemos ese empate que por el baloncesto, que por el rock and roll, que porque somos compas vecinos de barrios, conocemos nuestros apellidos, sabemos quiénes son nuestras parejas, ¿verdad? Nos sabemos el uno al otro, pero de Rodrigo, bueno, hay un apodo por ahí, muy mentado, y que me identifica mucho porque las frases menos originales que me pueden a mí decir es que estoy loco, piro, piro loco, ¿verdad? Es un nickname que me gané, no sé por qué, me ha saltado una duda todavía, pero también me acuerdo de que, de, de que no, hey, por aquello, para los, para los escuchas, se hablaba de un rigo loco, ¿verdad? También en un momento dado, allá en esos tiempos de, de colegio, de, era un, era un justiciero el hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí era hombre de pocas pulgas, cuando había una, una cosa, de fondo, él defendía a muerte y a, y a poño, ¿verdad? Un caballero, pero también, y hablando de eso, me acuerdo ya después, años después, cómo olvidar aquella carta donde mandan a la mierda, merecidamente a Mario Giacomelli, ¿ah? ¿Cómo es posible, Mike, que Mario Giacomelli en un programa de estos, eh, eh, donde estaba saliendo, de, y, este, los famosillos de Hollywood, ¿verdad? Se celebraba no sé qué, y viene Mario Giacomelli en la traducción que le tocaba a él, o la participación en, en su área técnica, bueno, que es crítico de cine, pues, pues, Rigo, ma, se dejó hacer una carta a la nación con no sé cuántos firmantes para mandarlo al carajo, que sea, zapatero a tus zapatos, usted no puede hablar de Aerosmith en ningún momento, porque, ma, eh, criticando, ma, eh, Giacomelli, ma, eh, se le metió al tren, ma, con Rodrigo, ma, eh, criticando por Dream On, por hacer esa banda la misma canción por 30 años, ma, eh, que se vaya al carajo, el rock and roll es el rock and roll, y aquí se respeta, ¿no? Y aquí, aquí se ve un Rodrigo, ya, ma, también de letras, y con un liderazgo, porque esa carta, ma, la pudo haber escrito cualquier otro rockero, pero, ma, eh, de hueso colorado, ma, entonces digo yo, puta, qué bien, Rigo, ma, en esa, o sea, de esta me acuerdo muy, muy, muy bien, la tengo fresca, eh. Y disculpa que te interrumpa ahí, eh, un momentito, Bernardo, pero, eh, de esas andanzas que tuvimos nosotros en una ocasión, en el Mall San Pedro, en algún momento que se hacían muchos conciertos de roca y fuerte, pues, este, eh, tuvimos la mala fortuna de toparnos a Don Mario Giacomelli, bueno, la tuvo él, en realidad, porque, este, de Rodrigo ahí, de pasadita, le dijo varias cosas, muy, muy rápidas, era un concierto, no, no, no me acuerdo, no preciso, porque yo, en realidad, ahí fui a muchos, muchos conciertos, muchos con Rodrigo, y en una ocasión, pues, no lo topamos ahí, y ahí el hombre, pues, este, Rodrigo tuvo algunas palabras para él, no muy amables, obviamente, pero, pero más o menos en el mismo sentido de lo que vos decís, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos y opinemos de lo que en realidad sepamos. Bueno, yo también creo que el hombre tuvo muchas facetas diferentes, ¿verdad? Y dentro de la música, él siempre se inclinó por la, por la escena de Los Ángeles, ¿verdad? De California, o sea, por las bandas californianas, no sé por qué, de hecho, tuvo la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos y varias veces a California, de hecho, cuando yo estuve viviendo en California, Rodrigo me fue a visitar, parte del tour fue de pasar a visitarme, entonces, siempre le quedaré agradecido por ese gesto que tuvo, ¿verdad? Pero él siempre se fue por ese ride, ¿verdad? Mucho de esa onda, del glam también, Faster Pussycat, LA Guns, esas que en ese momento casi nadie escuchaba, y obviamente su banda mítica, ¿verdad? Que era Motley Crue, esa banda que él, que el hombre se moría por esa banda, y también por los lugares de ahí alrededor, el Sontest Street Boulevard, el Whisky a Go Go, todos estos lugares que él, en su momento, siempre quiso conocer y lo logró muchas veces, ¿verdad? Entonces, por ahí va mucho de la parte de la música de él, la escena californiana de Los Ángeles, de esas bandas. Y no solo a nivel musical, ¿verdad? Rodrigo era un gran admirador de esa ciudad, tanto así que, si vos le preguntabas por el equipo de béisbol de él de toda la vida, todavía es de Los Ángeles. Si le preguntabas por el equipo de baloncesto, obviamente Los Ángeles Lakers. Y él tenía una afinidad tan grande, tan grande, con esa ciudad que, como dice Marco, fue uno de los primeros atractivos cuando él pudo viajar a Estados Unidos y cuando pudo visitar a Marco, ¿verdad? Para él fue un sueño hecho realidad, definitivamente, aparte de poder asistir a conciertos y ver bandas que, desde que éramos niños, él y yo soñábamos ver y que, por razones obvias, no venían acá al país. Y, pues, decidió ese gran lujo, la verdad que sí. Yo les quería hacer una consulta, ¿verdad? Por mi trabajo yo he hecho muchos clips audiovisuales y entrevistas con bandas de rock o punk rock ticas, ¿verdad? Y una vez hablando con un baterista, ¿verdad? Él empezó a decir que, a pesar de que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? La música que se hace en Heredia es diferente a la que se hace en Cartago en cuanto a rock o punk rock. Igualmente, la que se hace en Alajuela es diferente a la de Chepe y así. Y luego, mi experiencia, ¿verdad? Como ser humano, creciendo en Chepe, ya uno dice, pucha, es bien así, tiene razón este madre. Y, además, la gente de Chepe es súper diferente a la de Alajuela y todo. Y cuando yo me criaba, ¿verdad? Mi papá era profesor de matemática y nos tocaba por caballos, ¿verdad? Por empagos. A mi hermano ir a donde él daba clases a prepararnos para los exámenes de verano. Y ahí conocimos gente de muchos colegios privados que solo andaban con los de su cole privado o con gente que estuviera a un cierto nivel. Y ahora que yo los vea a ustedes tres, el molde se rompe, ¿verdad? Gente de coles diferentes que son muy compas. Cómo nace esa amistad y esa cuestión de esa pasión por la música que, en lugar de ver cómo se bajaban, se jalaban la tabla o se mataban los sueños, ver cómo llegar a ver los conciertos, que luego Rigo fue a ver conciertos internacionales juntos y toda la vara. ¿Cómo fue eso? Yo creo que, básicamente, el corazón y el epicentro se llama el Parque Central. Ahí es donde nos reuníamos todos, ahí nos conocíamos todos, indiferentemente si éramos del reentorista, instituto, marista, Gregorio, vocacional del colegio que fuera. Y, por lo general, de ahí, la gente que le gustaba el rock, pues teníamos un grupito, ¿verdad? Ahí estaba Chisú, Marco Ugal, de Burro, un montón, un montón de gente que podría seguir enumerando, pero básicamente yo creo que ese parque jalaba mucho. Y, entonces, ahí era donde yo creo que era básicamente la conexión. Esa diagonal entre la hiedra y esos pollos donde nos sentábamos, tal vez, contrastaba un poco con la música que sonaba en la colmena, porque ahí no había rock and roll, pero tampoco en el hueco había rock and roll, en Cala, ¿verdad? Es que hay que hablar del porqué, ¿verdad? Tal vez esa cultura de, Baldo, de cosas que yo no sé, sin Chepe se hacían melcochas, ¿me entiende? Es que aquí, ma, las melcochas, sí, ma, y uno iba donde el astuel, ma, y porque habría en garaje, iba donde Violeta, ma, y porque había en garaje, ma, y sonaba, sonaba un tornamesa, ma, y ahí era diferente, ¿me entiende? Era una tecnología diferente. Había que tirarse un set, ma, y, bueno, romper, romper el esquema. ¿Y quiénes eran los más mandados? De la rebeldía de rock and roll, ma, yo pienso en, pienso en esos momentos, ma, de montón de hijueputas que andaban con uno, ma, porque a mí, ma, yo no sé, tal vez era por un asunto de crianza, ma, que yo a las mujeres no le tenía miedo, yo me creí entre mujeres, güey. Entonces, ma, el que bailaba primero, ma, después de que pasaba el rock and roll, este, pues estaban el set de baladas, y, you know, you know. Ok, este, devolviéndonos un poquito la pregunta a la pregunta de Baldo, yo creo que, bueno, ubicarnos un poquito, ya todos los que estamos aquí somos cincuentones, ¿verdad? Y nuestra etapa, nuestra edad de oro transcurrió en los años ochentas. Época prolífica. Sí, definitivamente. Tenemos que ubicarnos en un contexto, en el contexto de aquel momento, y sé que posiblemente para mucha gente, como decía Baldo aquí, no van a poder entender esto. Alajuela en ese tiempo era un pueblito, bueno, sigue siéndolo de alguna manera, no es muy grande, vive muchísimo más gente, pero en aquel tiempo era un momento donde, pues básicamente toda la gente que vivía aquí se conocía, había familias muy tradicionales, ¿verdad? Y independientemente del colegio en que vos estuvieras, de alguna manera tenías alguna relación con gente de otros lados. El parque definitivamente, como dice Kiyos, fue la conexión, porque era el lugar de reunión de todas las personas, de todos los colegios que en ese momento, pues, estábamos ya como en años superiores, entonces nos reuníamos ahí, y de ahí vino toda esta conexión. Enfoquémonos un poquito más atrás en el lado de Rodrigo. Rodrigo, por ahí del año 1983, él empieza a tener como esa afinidad, no sé de dónde, por ritmos de rock and roll un poquito más, más fuertes, digámoslo así, o menos convencionales. Posiblemente de oír en algún momento rock clásico, que era lo que se escuchaba. Y, este, pues de algún lugar aparece en la cabeza de él lo que, lo que, una banda que sería la que lo marcaría para el resto de sus días. Y era que en esos momentos, la banda californiana de Modric Crew hacia sus primeras armas, tenía un disquito que se llamaba Too Fast for Love en ese momento, y estaba por sacar el disco que les dio un gran impacto, que era hechado de debo. Resulta ser que Rodrigo, de alguna manera, los vio en algún lado, no sé cómo, y se embarcó en una misión imposible en aquel momento, que era poder conseguir un disco estadounidense, de una banda estadounidense, valganme la redundancia, acá en Costa Rica, que era una banda, todavía en aquel momento, underground, porque el movimiento del heavy metal, o el glam metal, o el hair metal, como se le llamó posteriormente, era algo que estaba totalmente en pañales. Rodrigo consigue este disco por medio de una hermana de él que vivía en el extranjero, y este disco lo traen a Costa Rica, y siento que fue lo que propagó el asunto, fue el que hizo estallar la, fue la mecha. Un momento trigger ahí. Sí, exactamente. Resulta ser que para esas épocas, pues era muy difícil, tenemos que ubicarnos en un momento en que no existía el internet, ¿verdad? No teníamos información absolutamente de nada, lo poquito que podíamos saber era de personas que nos lo contaban. Hola juventud, man. Bueno, pues hola juventud. Y que tampoco estaba muy avanzado, ¿verdad? Para nada, súper limitado, el video rock posiblemente, y todo eso demás. Sí, también llegó MTV con Pedro Odio, pero básicamente en los ochentas, las emisoras de radio siempre programaron música, radio juvenil, radio uno, o sea, la música estaba, había que escuchar radio. Nosotros tenemos un gusto musical desde los setenta, porque agarramos la cola de los setenta, parte del disco y el rock viejo de los setenta, y nos metimos en los ochentas, que los ochentas para mí, para mí, habrá otra gente que no va a pensar igual, porque fue la época que nosotros vivimos, la más prolífica en música para mí, pero los ochenta fue una época increíble musicalmente hablando. Que sea la mejor, que sea la peor, eso es de acuerdo a cada gusto. Nos marcó, y también de las barras, aparte del parque, que yo que hablaba, si ahora mencionabas claramente, chiquichiqui, quizá entre bandas como Jaque Mate, La Banda, también acuerdo, en un spot en donde se veía rock and roll, a veces nos invitaban, a veces había que pedirle Federico Villalobos, o achar a rock and roll, que le falsificaron el trabano para meterse colado a Los Leones. Uno se metía a Los Leones, y ahí estaba la banda Amigos. ¿Te acuerdas de esta banda, donde había así covers? Y eso te conectaba con el rock and roll que tanto hablamos y tanto vivimos. Pero era la ensalada en donde venía saliendo. En los inicios de los ochentas estaba sonando todavía el disco, había una Donna Summer, había un montón de... ¿Verdad? Y luego en los ochentas, y también una cosa rica que en ese momento por primera vez hizo música original, música de plancha, lo llaman hoy. Pero digamos, con lo que estaba comentando, Macho, ¿cuál fue el impacto para el barrio cuando Rodrigo consigue ese disco de Multiclub, que todavía era underground en los Estados Unidos? Bueno, eso fue increíble para nosotros. Empezando por lo siguiente, yo en ese momento no escuchaba rock, o sea, rock fuerte por lo menos, porque el rock fuerte estaba en Pañales. El rock fuerte había empezado por allá, por Inglaterra, en el año de principios de los ochentas, con bandas Sweet Savage y bandas Super Underground, ¿verdad? Que solamente tenían ese sonido y lo hacían en Inglaterra. De ahí apareció lo que se llama la New Wave of British Heavy Metal, que fue un movimiento que impactó en Estados Unidos y empezaron ya a sonar bandas diferentes, copiando riff y todo esto, bueno, como Metallica, que nació de ahí, y otras bandas. Pero enfocándonos en este disco, Rodrigo trae ese disco y nos lo pone a nosotros y bueno, pues nosotros empezamos a tomarle el gusto. La banda tenía un look impactante para la época, ¿verdad? La gente los comparaba mucho con Kiss porque ya usaban su cara pintada y cuero y broches y toda esta cuestión. Resulta que lo difícil de esto era que en aquel tiempo en Costa Rica, aunque vos tuvieras la plata para comprar un disco de estos, no tenías dónde comprarlo porque esos discos no existían en el país. La única forma era importarlos, importarlos era un ojo de la cara. Pues Rodrigo tuvo la suerte de tener este disco, que fue un disco que nos marcó, ¿verdad? Nos marcó definitivamente. Y adelantándonos muchísimos años, te lo voy a comentar así. Ese disco que Rodrigo trajo en ese momento, yo lo tengo dentro de mi colección. Y tengo el mío y tengo el de Rodrigo, en acetato de vinil. Ese disco original, porque cuando Rodrigo fallece, y yo hablo con la esposa de Rodrigo, y ella, bueno, supersentida y lo demás, yo le dije, este, Shirley, doña Shirley Hernández, yo le dije, Shirley, yo nada más te voy a pedir un favor. De todo lo que tiene Rodrigo, porque bueno, es otro tema, lo que podríamos hablar, Rodrigo tiene una colección impresionante de música, pero impresionante, y no solo discos de vinil y CDs, porque puedes encontrar llaveros, puedes encontrar relojes, puedes encontrar loncheras, puedes encontrar muñecos, póster, botones, camisas, o sea, infinidad de cosas. Y lo único que le dije, Shirley, yo lo único que quiero es ese disco, digo yo. Y no lo quiero porque no lo tengo, porque yo lo tengo, digo yo. Pero es que yo quiero ese, el de Rodrigo. Es algo que te ataba mucho a la rock. Es súper significativo, es algo para mí súper significativo, ¿verdad? Fue un, el eslabón que nos unió, definitivamente. Aunque yo a Rodrigo lo conocía ya desde muchos años atrás. Y ese disco actualmente yo lo tengo dentro de mi colección, y es una joya invaluable, definitivamente. Pues el disco apareció acá y obviamente, Dave, 25 copias en cassette, ¿verdad? Cuando lo hacíamos, Dave, era difícil porque imagínate que copiar un disco en ese tiempo de tenés que sentarte a escuchar todo el disco e irlo grabando en una tornamesa. No es como ahora que puedes, Dave, nada más darle ahí clic y pum, y se copió en un CD y duraste cinco segundos. No cualquiera tenía el equipo. Yo creo que, de hecho, yo ese cáncer me lo tuvo que haber grabado. Claro, claro. Entonces no solamente el gusto, sino el compartir una tarea educativa, precursora, de un rock incipiente, en un género nuevo. Yo quisiera tal vez dirigirme al momento en donde ya no fue tan difícil adquirir rock and roll, porque yo me acuerdo de qué mal y tarde el Estadio Zapriza y el Estadio La Liga metían esas superbandas que venían bajando los aviones. O sea, hablemos un poquito de esa parte. Sí, eso es en el 88, ese, aunque no era... Derechos Humanos, era rock. Eran bandas y grupos, no, no eran bandas, pero eran solistas que en ese momento estaban pegando. Porque tenemos que tomar en cuenta que ya empezaron las listas, cuando ya empezaron aquí ya hacer los top ten y todo ese tipo de cosas, con la revista Billboard y todo eso ya empezó. Y acuérdate que eso era un arroz con mango, tal vez podía estar Molly Crue, podía estar Cody Hart, no sé, Brian Adams, había de todo. Entonces, por eso entonces uno escuchaba de todo. Pero básicamente sí, en las bandas, ese concierto fue algo increíble, se marcó mucho, Chacón obviamente estuvo ahí. Yo estuve por otro lado, tal vez Macho se acuerda si Chacón estuvo en ese concierto, en realidad no lo recuerdo muy bien. Sí, claro, yo, bueno, yo tuve la desgracia de no poder asistir a ese concierto. Yo perdí un laboratorio de química por ir. Yo tenía examen universitario ese día y no pude asistir, pero bueno, yo siento que este concierto marcó un antes y un después en la escena musical costarricense. Porque a partir de ahí todo se abrió, o sea, nos dimos cuenta de que había afición suficiente, de que existían los medios y los lugares como para poder empezar a recibir bandas de otros países. Y el siguiente paso, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo y que me corrijan aquí, fue Aro Smith, ¿verdad? Sí, pero para oír un toquecito más atrás, el primer concierto así más o menos grande, como una megaestrella, fue en el 72 con Santana y Ignacio Nacional. Toda la razón, sí. Y de ahí en adelante, pues, pasaron muchos años para que volvieran el 88, algo así tan grande. Sí, sí, totalmente cierto que hay una banda que en este momento se me olvida el nombre, que es una banda mítica aquí en Costa Rica, la de los hermanos... Los Vargas Brothers. Los hermanos Vargas, exactamente. Que tengo entendido, ellos le abrieron ese concierto a Santana. Claro, yo en 1972 tenía tres años, obviamente de eso ni me pude haber dado cuenta, pero tengo entendido de que, sí, como dice Marco, tiene toda la razón, posiblemente ahí comenzó. Pero, sin embargo, pasó mucho tiempo después para que ya esto se empezara a abrir, ¿verdad? Y empezara a darse todas las facilidades a los promotores y a la gente para irse en ese viaje y poder querer traer gente de afuera, ¿verdad? La gente de importancia y, pues, de satisfacer a todos nosotros, a los oyentes y los locados rockeros, ¿verdad? Y en Centroamérica, yo creo que Costa Rica marca mucho en la escena del rock, porque, por lo general, siempre la gente llega a los conciertos. También aquellos también míticos de Aluz Nahual, cuando venía Aluz y todo ese tipo, que pasaron en los 80, pero fue algo increíble ese de los derechos humanos. Ya de ahí en adelante, ya ahí empieza la historia que todos conocemos. Yo le hice una pregunta abierta para los tres, ¿verdad? Digamos, ya se habló de que el 72 vino Santana, 88 derechos humanos con artistas que estaban en el tope de la ola en aquel momento, que no eran los dinosaurios que a veces acostumbran a traer aquí, en el 94 Aerosmith, pero antes, esto hablo a título personal, tenemos a ese nefasto ministro de seguridad, Fishman, que empieza a hacer tours por las tiendas de discos para decomisar todos los discos de rock, porque eran satánicos y estaban pervirtiendo a la juventud de aquel momento. ¿Qué comentaron algo con Chacón al respecto? ¿Qué les pareció ese episodio? Bueno, fue algo sinceramente rágico en la democracia costarricense, pero bueno, es lo lógico, algo que tenía que pasar y que siguió pasando y seguirá pasando, ¿verdad?, cuando la gente no entiende qué es lo que realmente sucede. Macho, eso era la época de las camisetas negras, ¿verdad? Las famosas camisetas negras, exactamente, y eso se dio a raíz del concierto de La Foforera, que fue un concierto que se organizó cuando la escena costarricense, la escena metal costarricense estaba en Pañales, hicieron este famoso concierto y, bueno, los muchachos que asistieron, yo fui a varios conciertos de esos, pero a este no específicamente, en los famosos conciertos llamados Cráneo Metal, y en esos conciertos vieras que todavía mucha gente los añora, yo estoy en varios chats de amigos de rockeros de la época y constantemente pasan fotos y cuestiones de que salían publicadas en aquel momento en la nación sobre el tema. Y era lo mismo, bueno, obviamente tildaron a todo el mundo de satánicos, drogadictos, degenerados, que ahí pasaban cosas fuera de lo común, que los muchachos se golpeaban, ¿verdad? Y esto era, bueno, el famoso baile que ellos practican dentro de los conciertos metal, ¿verdad? Que es más que una pelea, es un baile fraternal, y sé que suena paradójico, ¿verdad? La gente se golpea, se levantan unos a otros, vuelven a caer y demás, danzan de la manera que puedan al sonido de esos, perdón, al ritmo de esos sonidos frenéticos que tienen el metal, pero es algo que todo el mundo disfruta y lo hace voluntariamente. Bandas satánicas, en ese momento en Costa Rica no habían bandas satánicas. Bandas satánicas sí existen, y existen miles a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos que ver la escena del norte de Europa, donde hay bandas, pues, extremadamente oscuras. Y eso fue el tema. Cuando pasó esto, pues vino la censura tremenda, vino Fitchman. Si había una persona con un pelo largo en la calle y con una camisa negra, pues, básicamente, te tomaban, te requisaban, si tenías música, te la quitaban. En los colegios quitaban música. En las tiendas quitaban, censuraban la música y camisas negras. Pues sí, obviamente fue una época que yo viví este hombro a hombro con Rodrigo y la misma posición, exactamente igual a la mía, ¿verdad? Él tenía un criterio, o teníamos una visión diferente de lo que era la música y de lo que sería futuro, ¿verdad? La música. Y calificábamos, obviamente, de ridículos todo este tipo de situaciones que se dieron. Ustedes, obviamente, siempre fueron más de la onda heavy. Yo siempre fui más clásico y más otro rollo. Era más hard rock. Pero recuerdo que Chacó también, me gustaría tocar este punto, él siempre apoyó tanto las bandas nacionales de heavy metal que cantaban tanto en español como en inglés. Entonces, él siempre acudía y no era que él solamente apoyaba lo que le gustaba fuera del país, sino que también apoyaba mucho lo nacional. Porque vi a Jesús, pero querríamos repasar tal vez ese primer concierto en donde salís reventado de la caja torácica porque vos nunca habías tenido ese nivel de vibración. Son conciertos que te revientan físicamente. Porque sin estudiar física cuántica, somos frecuencia, ¿verdad? Aquí, güeputa, nivel de estupidez de sonido. O sea, yo vivía en las 500 y todavía se desataba un sonido desde el estadio. O sea, o conciertos. Yo viviendo allá en la garita, perfectamente se oía el chivo que estaba en la guasi. Hablemos un poquito de esos primeros episodios en donde ustedes estuvieron, tal vez me adelanto un poco, y vivieron. Estuvieron metidos en las rondas del Moch. Un Rodrigo, güeputa, con aquel look, güeputa. ¿Verdad, güeputa? Me parece verlo, güeputa. Igualito al más de cárcel. El look, el cabello, muy chentero. Acabo de ver una foto de él, que me acuerdo. O sea, como una foto. ¿Qué se siente? ¿Cómo estuvo? ¿Iban en bus? Voy a dejar a Macho que ilustre ese tema, pero no quiero que se me vaya un detalle, porque si no se me va y es importante acotarlo. Recuerdo que fui con Rodrigo Chacón al Palacio de los Deportes al concierto de Samantha Fox. Imagínate, ahí estuvimos en el concierto de Samantha Fox. No recuerdo el año, pero sí ahí estuvimos. Chacón me dice, madre, que ellos, va a llegar la viejella Samantha Fox. Me dijo, qué buena vibra. Me dice, tenemos que ir a ese chivo a ese concierto. Me dijo, claro, Chacón, vamos. Y estuvimos en el concierto de Samantha Fox, que ahora sí, recuerdo algunos, Macho, así por encimita, tal vez yo sé que tienen una excelente memoria, recuerdo algunos que iban mucho al Bosque Encantado. Exactamente, eso iba a ser alusión en este momento. Yo creo que el concierto donde nosotros nos inauguramos y era un concierto que era híbrido en ese momento porque llegaron bandas de rock tradicional o bandas de rock más clásicas como, por ejemplo, La Silla Eléctrica, Igne Ferroque, Ebra, grupos de ese tipo. Pero también ya aparecía la nueva camada de música más fuerte. Aparecían grupos como Distorsión, aparecían grupos como Armagedón, que fue una buena banda que se disolvió, Excalibur, que ya tenía un sonido más crudo, ya era más ambientado en lo que es el metal. Me refiero al concierto La Garita 86, que fue un concierto en el Bosque Encantado, fue un concierto en el Bosque Encantado de dos días, de sábado para domingo. ¿Perdón? Tipo Gusto, aquella vara. Para mí fue impactante, te voy a ser sincero, yo era un chamaco, yo tenía 17 años en aquel momento. Obviamente, Rodrigo y yo agarramos mochila y nos vamos para La Garita. Bus que te dejaba afuera y había que caminar como 3 kilómetros para llegar al lugar. Pero bueno, ahí iba toda la gente caminando, otros pasaban en carros. Imagínate la organización de esa época, ¿verdad? Dios libre ahí, un bus contratado, ni mucho menos. Para mí fue muy impactante porque la primera imagen que yo tengo de ese concierto es entrar y ver a un carajo con pelo largo, sin camisa, descalzo y con unos jeans bajos tirando un frisbee. Pero en el momento en que lo tiraba, el carajo quedaba en la posición como una estatua y se quedaba así como medio minuto. Es que vacilón. chavalas con básicamente al mejor estilo de Bustock, ¿verdad? Con flores en la cabeza, con camisas livianas, nada de brasiers, tie-dyes y todo tipo cosas de ese tipo. Entonces, por eso fue como un concierto de transición y fue ahí donde nos inauguramos, por supuesto. Yo fui con Rodrigo. Yo estuve ahí también, llegó mucha gente del parque, macho. Mucha gente de todo lado. Carlitos Pepa, un montón de gente conocida. Mucha, mucha gente de todo lado. Pero ese yo creo que fue el bautizo de nosotros. De ahí en adelante un sinnúmero de conciertos. Yo no podría decirte a cuántos conciertos fuimos Rodrigo y yo juntos, ¿verdad? Inclusive a nivel internacional pudimos... Países, países. Contame. No, no. México. Yo con él específicamente solamente en Estados Unidos. Pero sí Panamá, cuando tocó C. Osborne allá en Panamá. Van Halen no lo podemos ver. México, en algún momento... Chacón se fue a El Salvador solo a escuchar a Iron Maiden. Salvador. Con la Mara Salvatrucha se metió un hotelillo ahí y jaló el hombre, jaló solo. Me dice, me voy para el concierto de Maiden en El Salvador. La primera vez que fue a Maiden. Yo creo que solo una vez ha ido a El Salvador y después el hombre me contó toda la historia, ¿verdad? Y uno de los últimos míticos que fue, que después podemos hablar de eso y me contó algunas historias, fue que él quería siempre cruzar el charco, obviamente, y ir a un concierto muy famoso de heavy metal en Alemania que se llama El Backing y él logró ir y estuvo allá, creo que fueron tres días de concierto y la pasó genial y anduvo por varios lugares ahí en Amsterdam, estuvieron en Madrid, por cierto, ahí tengo varios recuerdos, me trajo camisetas y unas calcomanías ahí. Entonces, el hombre no, el hombre fue un trotamundo de rock and roll y el hombre no escatimaba y era una persona, Chacum era un mae tan dadivoso, ese mae, bueno, es que no hay palabras de describirlo, ese mae era un mae que él vivía la vida al máximo, o sea, el dinero para él era algo importante, pero el mae es que les cuesta mucho describirlo con palabras, uno tiene que estar al lado de una persona así para sentir esa vibra, tanto antes que era el mae. Y sirven los recuerdos otra vez para parches del corazón, porque me acuerdo de esas chaquetas también llanas de parches, jean jacket, pelos largos, rebeldía, que más que salir de la pubertad para ser rockero. No, Rodrigo siempre fue un conocedor, un conocedor del rock y nosotros pues en aquel tiempo lo que hacíamos era leer mucho lo que podemos conseguir de revistas o cosas así que llegaban demasiado pocas acá, la famosa este Casa de las Revistas que ya murió, la famosa Casa de las Revistas para mí era un templo porque yo yo soy coleccionista de revistas, Rodrigo fue un coleccionista de todo, de todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con el rock él lo coleccionaba y aún así desde la escuela, cuando estábamos en la escuela en el momento en que salía un álbum de lo que fuera una semana después Rodrigo lo tenía lleno porque la pasión de él siempre fue coleccionar y pues el rock no fue no fue la excepción. Tal vez para que Baldo se ubique aquí donde nosotros estamos en este momento cuando no existían moles ni existían cadenas de cines unos moles estaban básicamente los cines locales de cada de cada pueblo. aquí donde estamos nosotros teníamos a los 100 metros el cine de la juela acá atrás del patio teníamos el cine Milán a 200 metros teníamos el cine Chic y posteriormente ya como unos 500 metros para allá el último cine que se construyó que fue el cine Futurama resulta que en aquellos tiempos tal vez estaba uno en el colegio 1982 83 entre semana no tenía uno mucho que hacer llovía y lo demás entonces me acuerdo siempre abrí yo La Nación veía a ver en qué cine aparecía una película de artes marciales porque en ese momento aunque yo nunca practiqué artes marciales ni nada de esas cosas pero me llamaba mucho la atención Bruce Lee Jackie Chan y todas estas cuestiones pues me pasó y no más y más de una vez llegar a un cine de esos ya con la la película comenzada sentarme y ver la totalidad de la película y cuando la película terminaba y encendían las luces yo volví a ver así dos filas más atrás estaba Rodrigo sentado porque también era un fanático de esa carajada y sin hablar sin ponernos de acuerdo ni nada nos topábamos ahí pero es que cosa más más este más curiosa y es que yo con Rodrigo tuve una conexión muy 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 especial y no de ahora sino de siempre te voy a decir por ejemplo que Rodrigo y yo nunca nunca fuimos compañeros en absolutamente nada ni en la escuela ni en el colegio ni en la universidad pero si tuvimos vidas muy muy parecidas tuvimos siempre en colegios escuelas públicas tuvimos afición por la música rock en algún momento tuvimos mucha afición por el fútbol este crecimos y aunque fuimos al mismo colegio nunca fuimos compañeros desarrollamos el gusto por el rock por el heavy metal salimos del colegio estudiamos exactamente lo mismo nos hicimos este abogado los dos nos graduamos seguíamos con la cuestión del rock verdad el viento en popa pues nos casamos tuvimos hijos yo de hecho soy el padrino de uno de los hijos de Rodrigo y ha sido y fue una amistad tan tan verdadera tan grande que por ejemplo cuando Rodrigo murió y la gente asistía a la vela de Rodrigo como llegó tanta gente y mucha gente no conocía la familia de Rodrigo se rimaban a mí me daban a mil pesos imagínate increíble yo bueno hasta que me no sé se me ponen los pelos de punta de verdad de recordar aquellos momentos yo les decía mire muchísimas gracias pero la familia de él está ahí ahí está la esposa y dice sí macho pero es que nosotros no de Rodrigo lo conocimos pero no conocimos y siempre lo conocimos a la par suya era su compañero ahí su amigo entrañable entonces siempre fue como una conexión de que nos gustó todo 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 juntos y Rodrigo y yo comenzamos a ser amigos desde 1977 más o menos que yo creo que en eso yo les llevo ventaja a Marco y les llevo ventaja a a a Piro a inclusive al mismo Chisudo que se hubiera venido porque Rodrigo y yo nos conocimos en el barrio de 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 Plaza Costa en aquel momento yendo a jugar bola ahí yo estaba en la escuela de Ascensión Rodrigo estaba en la escuela Holanda que era en el Carmen pero convergíamos ahí y ahí fue donde nos hicimos amigos de hecho a Rodrigo solo le decían Cartago porque era aficionado al equipo de Cartago nadie sabe por qué porque al final terminó siendo un gran fiebre de esa prisa y de Carmelita también pero en aquel momento solamente le decían Cartago cuestión muy curiosa ¿sabe dónde recuerdo yo muchas anécdotas con Rodrigo? en esos 80 en la soga cuando por cierto ponían excelente música eran muy buenos DJs y la soga era un lugar clásico para llegar y ahí Chacón muchas veces íbamos de Cali Ugalde hermano de Marco Ugalde también me gustaría hacer una mención a Marco Ugalde me hubiera encantado que hubiera estado aquí también porque y Chisudo tantas personas verdad es que son tantas pero Marco Ugalde por ejemplo que también que también comparte gustos muy similares a los nuestros y teníamos un 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 grupillo de amigos muy interesante a veces nos veíamos a veces no y no había whatsapp no había ese rollo pero por lo general sí Chacón era una de esas personas que a mí me llamaba por lo menos tres veces por semana y siempre con la típica frase ¿qué dice la afición deportiva de este país? y el hombre ya me empezaba a contar todo lo que pasaba en Alajuela me ponía al tanto de cómo estaba la situación en Alajuela no estando aquí no estando aquí me llamaba porque Chacón siempre era un hombre que le gustaba también la parte esa la parte rosa ¿verdad? la parte de la farándula alajuelense y él gozaba él gozaba pero a su manera entonces él gozaba y claro claro ¿qué caché ese viejo ahí lo vi por ejemplo el hermano macho me decía sí viejo más caché cosas así tenía cada salida pero personaje entrañable yo quería hacer una consulta ¿verdad? ahora que estamos hablando de ser un personaje tan mítico y bueno más o menos hemos hablado los famosillos todos esos lugares legendarios ¿verdad? ese circuito de cines que ven aquí que ya todos los cines de de barrio ya desaparecieron por desgracia hubo un programa en Canal 13 por los caminos del rock que seguramente bueno macho piro no sé y bueno Quillo se debe acordar que de pronto desapareció y nos quedamos con Hola Juventud que era un arroz con mango muy difícil de digerir pero ¿qué comentaban entre ustedes cuando apareció ese por los caminos del rock que ahí uno veía cosas que por aquellos momentos era inimaginable que las pasaran en televisión nacional sí claro Canal 13 los sábados a la una de la tarde si no me equivoco en ese momento todo se paraba lo que fuera que había que hacer se paraba Francisco Pujol era el conductor de ese programa que fue o es aún en la actualidad bajista del grupo Acero un grupo de legendario de rock fuerte de la escena costarricense de los más más reconocidos y los que ha perdurado con Cachorro Molina en la guitarra todavía me acuerdo los vi los he visto infinidad de veces sí ellos Francisco Pujol hizo ese programa lo tenía en Canal 13 y él empezó a darle una visión muy diferente a la música de la que hablaba yo anteriormente aquella música que yo estaba en pañales y fue el primer programa que empezó a poner videos de grupos de o atreverse a poner videos de grupos un poquito más fuertes que los de la época sin embargo recuerdo muy bien que Pujol decía este programa se llama Los Caminos del Rock no se llama Los Caminos del Heavy Metal ni nada de esta cuestión entonces muchas veces programaba también música de rock clásico de qué sé yo Jetro Tull Jazz Led Zeppelin bandas Rolling Stones y cuestiones así pero también de la mano de Iron Maiden Ingrid Malstyn Moby Crew Rad Azeb Death Leopard que todos eran grupos que en ese momento iban en ascenso pero de una escena muy muy underground o bastante underground para la época definitivamente Los Caminos del Rock cambió cambió la escena de la música costarricense o por menos para nosotros que éramos seguidores del rock fuerte fue el primer paso definitivamente fue el primer paso yo no lo perdía y me acuerdo que una vez por mes ponía un concierto programaba un concierto entonces eran tres programas de videos y el cuarto programa era este era era un concierto de rock normalmente de algún grupo de heavy metal si se podía pero era tanta la sed de nosotros de rock fuerte en aquel momento la movida estaba era era algo tan impresionante para nosotros aunque fuéramos pocos que un programa como ese no nos podemos dar el lujo de perderlo jamás se veían videos que vos los veías ahí o no los veías nunca porque no es como el tema de ahora que existe youtube y todo ese montón de cuestiones que vos podés ver un video las veces que te dé la gana y los días que te dé la gana y mientras esté colgado ahí lo podés ver siempre aunque tenga 40 años de antigüedad entonces esa fue la valía de ese programa abrió mucho posteriormente ya empezaron a aparecer programas de rock fuerte en el radio las 103 creo que tenía uno el doctor algo no me acuerdo muy bien en este momento bueno Roberto que ahora hizo video rock de hecho te voy a contar una historia muy vacilona porque estando en ese concierto de Lagarito 86 nosotros nos topamos con Roberto que ahora y Rodrigo a su mejor manera lo increpó ¿verdad? diría algo así se arribó a Roberto que ahora y le dijo dígame una cosa porque usted no pone música de Modely Crew y Roberto que ahora le contestó y dice mira yo solamente estoy autorizado a programar Smoking in the Voice Room de Modely Crew y de ahí en adelante no puedo poner nada más y dio media vuelta y se fue era vacilón voy a imaginar el pensamiento ah imagínate todo lo que se quedó diciendo Rodrigo pero bueno desgraciadamente en ese tiempo era tan poco lo que existía que aunque pusieran una vez ese video ya para nosotros era verdad genial era una cuestión genial porque esa música pues nadie la pelaba a nadie la conocía a nadie le importaba y todo el mundo la veía con malos ojos porque ya desde que lo veían veían el look de la gente bueno estos mages son este satánicos y demás y te digo como decía Rodrigo nosotros éramos unos metálicos fresas o sea fresas aunque éramos grupos fuertes y todo éramos fresas porque bueno yo en algún momento si cargué mi pelo largo pero nosotros no éramos nada eso de tatuajes ni de tantas cosas ni de piercing ni nada y Rodrigo decía nosotros somos unos rockeros pura mierda podemos saber mucho podemos esto pero no vivimos la vida del rockero verdadero que eso era lo que lo que en algún momento yo creo que él que él idealizaba pero igual que yo era muy contradictorio eso era lo que idealizábamos eso era lo que lo que nos gustaba pero no podíamos seguirlo al 100% verdad porque siempre tuvimos como los pies en el suelo bueno Dave de algo tenemos que vivir de algo tenemos que comer verdad y sería fabuloso pues dedicarse una vida 100% al rock pero en aquel momento en Costa Rica si vos tenías un grupo de rock era pues básicamente bueno primero no existían eran demasiado pocos los que existían obviamente existían básicamente por hobby pero banditas de muchos covers banditas de covers vos veías a Monas y Baja pegando Liverpool Apple Band pegando en Liverpool Apple Band que es una banda interesante pero solo covers yo no oí si es cierto hay música original pero cuál es la difusión en programas como como este es que se entera uno de cuál es la verdadera escena que es lo que está detrás y es donde uno quiere brindar y decir larga vida rock and roll yo si te soy sincero o sea la escena de aquel tiempo no tiene la más mínima comparación con lo que hay ahora ahora es muchísimo más diverso muchísimo más profesional este encontrarte es que en aquel tiempo todo era tan difícil que encontrar una guitarra eléctrica ya solo el hecho de encontrar una guitarra eléctrica era verdad era una maravilla yo veo ahora que salen bandas aquí que suenan y tienen unos sonidos lindísimos y no me estoy refiriendo necesariamente al heavy metal aquí en Costa Rica hay mucho talento se oyen bandas se oyen cosas excelentes pero en comparación con aquel tiempo es como en aquel tiempo vivíamos en la época de los curantismo fue la semilla todas estas bandas que yo hablé anteriormente pues obviamente ellas pusieron la semilla para todo lo que vino pero sí era como la época de las cavernas en comparación ahora yo le quería decir igual una pregunta abierta a los tres con respecto a las experiencias de verdad bueno Macho más o menos habló un poco unos amigos tenían una banda que es Sentence ellos tocaron en la foforera y hace un tiempo antes de la foforera hubo un concierto en Alajuela aquí hubo un terremoto en los ochentas Carmen vuelvo a este colegio frente aquí la cosa es que iba a haber un concierto metal yo no pude ir mi hermano fue con esta banda que les cuento Sentence y se había caído el lugar o sea una pared se falseó y el cura decía que era por culpa del concierto pero a lo que voy es de bueno yo no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor pero lo que yo noto es que los jovencillos de ahora como que no valoran las experiencias porque todo es inmediato y ahora que macho comentaba el concierto El Bosque de la Hoja El Bosque Encantado perdón yo siento que la experiencia era un lugar que no se tenía muy claro dónde era el lugar que el bus llegaba a un punto y ahí hay que caminar tres kilómetros y más o menos seguir a la gente o ir a un concierto y no había Waze no había Google Maps incluso no se sabían las bandas que iban a tocar pero iba a llegar gente que era afín a las cosas que a uno le gustaban comentar un poco de las experiencias esa la experiencia de ir a una aventura en aquellos tiempos que no había internet no había nada y compartirla con un compa como Chacón que es tan especial para usted y nosotros nos sentíamos muy diferentes vamos a ver yo compartí esa experiencia del rock con Rodrigo y lo gratificante de poder ir a un concierto de esos aparte de de todo fue ver de que no estábamos solos ¿verdad? o sea de que había más gente que le gustaban las mismas cosas que a uno le gustaban y uno sin saberlo entonces llegar a un lugar de estos y compartir con la gente que ahí estaba este conversar intercambiar direcciones y números de teléfono fijos obviamente porque no existían no existían los celulares definitivamente maravilloso maravilloso porque porque te das cuenta de que en lo que uno estaba en realidad existía o sea que no era la imaginación de uno digámoslo así que había muchísima más gente alrededor que también tenía los mismos gustos saber de dónde aprendieron o de dónde vinieron nadie sabía nada pero obviamente cada uno tenía su historia y nos reuníamos ahí en ese momento y compartíamos y era una cuestión fraternal pues muy bonita y así siguió siendo durante muchísimos años ¿verdad? y esto ha ido creciendo y ha ido creciendo y se va desarrollando hasta lo que hay ahora ¿qué era lo mejor? ¿lo de antes o lo de ahora? bueno no creo que pueda tener un criterio a esto para mí la época de antes me gustó mucho por lo que decía Baldo las cosas no se te daban en la mano era muy difícil era muy difícil conseguir si vos querías tener un disco de rock tenías que ver dónde diablos conseguirlo a quién grabarlo quién lo tenía quién te lo pasaba quién tenía la buena fe de prestarte un cassette todo una odisea ¿verdad? y eso lo comento yo en mis chats de música montones yo creo que la pasión que siente uno por la música ¿verdad? desde aquel momento y hasta la fecha en gran parte fue marcada por eso ¿verdad? porque en aquel momento era había que rasparse los codos para poder tener música o para poder conseguir yo sé que ahora es muy fácil nada más entras a internet y buscas y demás y es una herramienta válida y perfecta porque le abre la mente y abre el mercado y abre muchísimas cosas para la gente pero por nostalgia por nostalgia obviamente yo me quedaría con mi tiempo yo yo quiero abonar al comentario tuyo que todavía hay lugares con rocolas es más Chisudo que hoy no nos pudo acompañar y tiene una ausencia motivada por un tema de trabajo y la última vez que lo vi le dejé un rojo y medio para que echar unas coras ahí donde Elena en el mar Manudito en donde todavía hay rocola es una rocola que acepta moneda pero es digital es un vacilón pero al final la música que estás oyendo cuál es lo que que estás oyendo entonces uno uno sigue siendo romántico uno sigue pensando en que si aquellos tiempos tal vez si no fueron los mejores fueron los tiempos que más quality time tuviste para escuchar y para aprenderte las letras para parafrasear y corearlas hoy hoy las tenés metidas en la cabeza y es que yo no sé ni siquiera tengo que oírla para pensar esa canción yo me monto un avión y estoy de vuelta y tarareo por dentro de la canción bueno lo tengo y entonces identificas esos momentos esos tiempos tuyos personales verdad o lo que pasa con una canción que de repente te ves como un Miguel Ríos ahí atacado por esa rola y sabes y sabes exactamente que tal vez no te acordás de cada de cada detalle pero se te viene una lágrima es algo que tenés que está ahí que lo viste con tus compas o con tu gente en ese momento y que está tatuado es es frecuencia tatuada en tu cerebro es un tatuaje invisible no hace falta llevar el rock en la chaqueta en el broche ni en la cadena ni en el cuero esa vara uno siente que se lleva por dentro y en buena hora que que podemos aunque sea en este en este viaje tan que no es personal que es tangencial paralelo con un compa es indiscutible de aquí de la liga hay un hay un antes y un después de un Rodrigo Chacón todo el mundo lo sabe pero bueno tal vez sin poner los bucó históricos y románticos y repasemos algunas de las anécdotas más míticas que ellos porque yo sé que usted se las trae y también macho ¿verdad? dibujemos esos momentos un poquito más más escotados de nuestra colección de anécdotas bueno yo me quiero ir un poquito más atrás porque no podemos dejar a los pioneros en el olvido ¿verdad? tenemos que hablar de que nosotros estamos hablando de lo que nosotros vivimos pero no vimos épocas en los 70's donde se hacía un excelente rock aquí excelentes bandas con excelentes festivales como el Garita 72 comandado por mi buen amigo Guillermo Robles Memo Robles que le mando un saludo que ojalá pueda escuchar ese programa que fue uno de los pioneros aquí en los eventos entonces es bueno hacer hincapié en eso porque uno cuenta las anécdotas de uno pero siempre tiene que irse atrás a los pioneros a todo lo que pasó especialmente en los finales de los 60's principios de los 70's ¿verdad? tenemos que acordarnos que yo me acuerdo que yo Carajillo tiene un vecino y el maestro y a Kiss y yo desde el 76 lo oía pero no no lo referenciaba además sabía que el maestro se ponía gasolina en la boca prendía un fósforo y hacía un llamarón ¿verdad? pero entonces por ese lado pero de Rodrigo Chacón si hay muchísimas anécdotas muchas anécdotas muchísimas macho yo no sé si quiere mandarse la primera no no salte sin red salte sin red porque aquí nos damos el alma de un buen recuerdo creo que que una de las más míticas y que Marco la vivió ¿verdad? este en carne propia fue la famosa aventura del argentino que de hecho él fue protagonista entonces siento yo voy a contar eso voy a contar eso exactamente siento yo que Marco es la persona indicada bueno una de las tantas porque acuérdense que por ahí va el asunto resulta que Chacón y yo siempre nos gustaba pegar unos rides y andar por lo que él llamaba el wild side dentro de tantas de esas andadas una vez nos fuimos para el famoso Quilargo y nos vamos a Quilargo que todo el mundo más o menos conoce la temática de Quilargo como era resulta que hay algunas féminas ahí alrededor y nosotros invitando a los tragos y todo aquel vacilón y no sé qué hubo un momento donde se acabó el dinero ya no teníamos dinero y por ahí yo seguía pidiendo y Chacón me dice ¿ah? eso puede ser 8, 9, 90 por ahí sí tal vez 8, 9 8, 8, 8 y entonces empezamos a pedir y cuando llegaba la hora de pagar la cuenta la vara estaba fea y Chacón ¿qué vamos a hacer? pagamos una parte pero el resto queda y ya nos declaramos en quiebra y ahí seguro ya con unas vibras y la vara y el administrador o unos de seguridad nos pasaron ya al segundo piso se llama con el mae ahí con el manager no recuerdo si era gringo o era tío no sé en todos los dos ¿qué pasa aquí? ustedes salen y yo aquí aquí voy yo voy a hacer que yo soy argentino voy a hablar como argentino y me tiré la cinta como argentino entonces yo le explico al mae que mi papá está en el hotel y entonces que vamos a dejar unas prendas total siempre dejamos prendas ya que el reloj es todo un montón de cosas entonces en el vacilón yo ahí ya hablando como argentino yo le decía al mae no es que si viejo si mi viejo se entera me mata loco no puedes hacerme esto viejo ¿cómo vas a hacer esto? y Chacón por dentro mae me seguía la faula me seguía ¿quién? Chacón lo hizo de no, no Chacón hizo de Chacón hizo de tico y nada más el hombre se cagaba brisa duro por dentro qué hijo de puta aquí ellos hablando como argentino y aquel vacilón entonces desde ese entonces Chacón me empezó a decir a mí el suramericano entonces pero yo le decía al mae loco ¿pero cómo me vas a hacer esto? si mi viejo se entera me mata loco está en el hotel viejo no puedo dejarte el dinero la guita y fue un desmadre eso bueno pasó el desmadre bueno para no cansarlos con el cuento resulta que hay como una parte si la pagamos pero quedaron relojes quedaron jacket andábamos por dicha que andábamos pertenencias poco caché ¿verdad? y recuerdo yo no sé si fue el otro día dos días después ya fuimos a recoger todo pero esa es la famosa anécdota del suramericano entonces Chacón me decía a mí el suramericano por ahí va una de esas anécdotas hardcore y una hora me salta una duda en esta etapa de la conversatorio de hoy cuando regresaste con la guita seguías hablando argentino o ya no tenías ya ahí sería una buena pregunta ya ni recuerdo porque ya uno iba ya se le había bajado la peda imagínate yo no sé cómo hicimos nosotros para agarrar la lata para la juela esa es otra buena pregunta cómo nos vinimos nosotros para la juela porque esos rides eran míticos con Chacón el Wild Side lo que era Hotel del Rey Quilargo había muchos lugares el famoso Wild Side ese más el Wild Side fue tremendo y un montón de elementos más íbamos pero de vez en cuando para salir un poco de la rutina de la juela nos íbamos a Chepard Arturo Arturo Guille probablemente sí también nos acompañan de vez en cuando pero eso eso era un vacilón eso era un vacilón pues sí yo no sé macho si te animas con algo así yo sé que vamos a ver sin hacer competencia de anecdotarios yo con Rodrigo viví X cantidad de cosas es que macho siempre fue un madre más tranquilo en ese aspecto yo no fui nunca un madre de tanta calle como esos hueones de irse para Chepes un pedazo de rock and roll que nos deja un Rodrigo Chacón un buen un buen chaval un buen chaval dueño de letras dueño de de sus amistades de sus anécdotas y y memorable en en el campo de rock and roll llevamos una hora con ocho minutos y para hacer para llegar al cierre yo lo que les quería comentar verdad que que por lo lo que he escuchado aquí verdad uno tiene compas muy legendarios nunca se imagina que van a faltar y de pronto que siento que fue el caso de Rodrigo falta que que impacto tuvo eso en cada uno de ustedes si si yo siento que aquí tal vez este sería sería taladrar en el tórax de cada uno de nosotros yo creo que la posición se lleva por dentro yo madre sabes es que no en nosotros madre o sea hay una comunidad de gente o sea Rodrigo era una personalidad madre y madre cuando se supo madre fue fue un desplome fue un desplome mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente no nosotros madre Rodrigo Rodrigo dejó una huella este de buenos recuerdos madre madre tan radiante con su saludo madre tan caballero madre y siempre en la vibra del madre no sé no puedo recordar un conflicto que yo haya tenido madre madre en el caso mío cuando Burro me da la noticia madre yo madre perdón fue Marco Ugal del que me dijo y averiguate que ellos no se quema bueno ya no vale la pena hablar mucho de eso madre pero cuando yo supe ya que la vara era real madre yo lloraba como un carajillo o sea más que familia madre o sea más que primos madre más que cualquier vara que haya muerto mi familia cualquier vara no va a estar raro pero gente que uno que uno aprecia yo lloré mucho y se me dio mucho porque uno no lo cree porque es muy impactante y después ya como para finalizar mi parte lo que fue en sí la vela la vela fue bueno eso fue increíble la vela fue una vela de un rockstar como era él así de fácil voy a resumir mi intervención que ha sido creo valiosa para que muchos se enteren de la calidad de persona como Carlos Eduardo Macho ya habló como Bernardo también lo dijo y como Valdo ya se está haciendo una idea de lo que en sí fue Rodrigo Chacón un rockstar que 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 vivió la vida de la manera más intensa que pudo haber hecho vivió comió tomó disfrutó viajó o sea sin palabras un abrazo hasta el cielo viejo Chacón es curioso esto que dice Rodrigo que dice Marco porque me acuerdo en la vela de Rodrigo este de como por razones obvias empezaron a aparecer rockeros de todo lado y más mechudos con camisas negras y todo que nadie los identificaba porque eran amigos de nosotros del underground verdad y obviamente pues de la gente que estaba en la vela era la gente aquí de la sociedad de la ajuela de los conocidos y demás de todavía un poco y yo me di a la tarea yo me di a la tarea si Marcelo pero yo me di a la tarea de agarrar a estos maes y decirles maes vamos adentro maes está loco como vamos a entrar nosotros si Rodrigo estuviera vivo esto aquí estaría atacado de risa y deseando que ustedes entraran y efectivamente así agarré a uno por uno me lo fui llevando adentro hasta donde estaba la tabla del mae y la gente pues de comprendida de hecho la familia de él que es una familia súper tradicional se mostró tan abierta en las cosas de en este último momento de Rodrigo porque ellos dijeron al final de cuentas de esto va a ser como a él le hubiera gustado que fuera y era este el hecho de que todas estas personas pudieran llegar y y y y y por lo menos de alguna manera de alguna manera rendirle un adiós en ese momento de llegar ahí que eran personas con las que él dentro de todas sus cosas compartía compartía mucho ¿verdad? y era como la otra parte de su vida y como no iban a estar ahí presentes y yo conociendo a Rodrigo conociéndolo también como lo conocí yo dije esto no puede quedar por fuera jamás eso lo hubiera disfrutado en vida cualquier cantidad impacto personal si demasiado demasiado y hasta la fecha no pasará una semana no puedo decir que todos los días porque desgraciadamente el asunto de alguna manera el gran cariño y la gran amistad va quedando pero no puedo decir que el recuerdo se disipa sin embargo ya uno no va pensando en la persona todos los días pero si pienso muy 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 a menudo en él ¿y qué fue el impacto? bueno el impacto en mí de la muerte de Rodrigo fue darme cuenta de que una persona tan similar a uno que comparte tantos gustos que tenía a mi misma edad que tenía este que compartíamos en familia que compartíamos en conciertos que compartíamos en todo darse cuenta que murió en un segundo porque la muerte de él fue instantánea me impactó tanto decir bueno estas cosas de verdad pasan no es lo que uno ve en la televisión un millón de veces que vos ves una noticia tal persona murió para vos es nada más una noticia pero cuando le pasa a alguien cercano a uno a una persona que tiene o que tuvo tan buen corazón como él una persona que compartía tanto como uno uno dice puta estas cosas de verdad pasan y le pasó a Rodrigo y me va a pasar a mí o le puede pasar a mí o le puede pasar a cualquiera más entonces vieras que la muerte de Rodrigo para mí significó como hacer un feedback de toda la vida de uno de ver en realidad las cosas que son importantes dentro de la vida las personas que son importantes dentro de nuestra vida y pues la gran enseñanza tratar de vivir la vida a gusto como la vivió él como dicen ahora a cachete sin escatimar darse gustos en las cosas que verdaderamente a él le gustaban y pues es eso eso fue como una enseñanza tan grande para mí como enseñarme a ver la vida de otra forma porque cuando dicen bueno vos te morís y nada nada se lleva a uno excepto lo comido y lo bailado creo que es que dicen algo así y uno lo oye como un cliché tan grande y nunca le pone la atención que de verdad un refrán tan sencillo encierra porque cuando te pasa o cuando le pasa una persona tan cercana a uno o tan afín a uno uno se da cuenta de que no hay frase más grande que esa definitivamente tener tantísimas cosas aquí y al final de cuentas nada te llevas nada te llevas familia la familia rodrigo lo único que no llegó fue el hermano no sé por qué pero todas las hermanas fueron y súper agradecidas con la actividad eso lo hace uno obviamente sin esperar ningún tipo de agradecimiento pero esperen ahorita va a venir algo diferente y algo nuevo vamos a organizar algo bien bonito macho si Rodrigo estuviera aquí de alguna forma quede impregnado entre frases y recuerdos con cuál pieza cerramos hoy el programa bueno creo que el más indicado en ese momento podría ser Marco ¿verdad? yo te voy a decir una macho y después usted cuenta la anécdota esa rápida de la otra una canción que todo el mundo asocia a Rodrigo Chacón tanto mujeres como hombres y que tampoco necesariamente sean tan rockeros o rockeras valga la redundancia es una canción de la banda que una de sus bandas que él más amaba que era Mavly Crew que se llama Home Sweet Home Hogar Dulce Hogar y yo creo que de parte mía yo diría que esa canción aunque hay miles de canciones ¿verdad? cientos de canciones pero como para irse en el ride no sé en un ride tuanes en una buena vibra y es una canción que se presta porque es una baladita muy tuanes una baladita rock de esas balas power ¿verdad? buenas ricas yo me iría por Home Sweet Home así es que yo me iría con esa definitivamente es la canción más emblemática para él es la canción con la que él se identificaba de su banda a la banda de sus amores y no podría faltar yo diría que si esa canción faltara bueno yo tengo una un buen recuerdo con Rodrigo por una canción de bueno posiblemente mi grupo preferido que son los canadienses Rush en mi matrimonio Rodrigo se dio la tarea de grabar de grabar una canción de este grupo en un CD y hacerla sonar en medio de un matrimonio porque para él el rock era tan importante en ese tiempo toda su vida fue tan importante que él dijo una ocasión de estas que se ve de una vez en la vida no puede pasar desapercibida y tenemos que amenizarla con la música que a macho le gusta entonces me acuerdo que llegó el disco habló con los que organizan las bodas y contra aviento y marea la canción sonó puso Limelight es una canción del grupo Rush canadiense uno de mis preferidos que tuve la dicha de poder ver en Estados Unidos junto con Rodrigo casualmente lo fuimos a ver a New Jersey y él me embarcó en esa tarea la verdad que sí y bueno le hubiera agradecido toda su vida porque si no hubiera sido por eso yo jamás hubiera dado el paso para ir allá y ver a la banda y demás y él fue el que como dice uno me entotorotó y fuimos y compartimos así que para mí esa canción es muy significativa en el recuerdo de Rodrigo pero definitivamente si hay algo que a él lo caracteriza o una canción que lo caracterizó o de que lo representa Home Sweet Home y para finalizar y ojalá quienes no me mal interpreten no es cuestión de promocionar pero los proyectos que voy a mencionar a continuación los mueve la amistad las ganas de hacer las cosas bien y que los compas crezcan y sin ellos no fuera posible este espacio que son STO Balance Board Puritico Skate Map Música Arte Patinetas y Nacional Skateboards muchas gracias por el espacio y larga vida rock and roll gracias Rodrigo por tanta lectura por tanta amistad hoy tu recuerdo queda tatuado con esta canción hasta la próxima cambio y fuera Música Just take this song And you'll never be left All alone Take me to your heart Fill me in your bones Just one more night And I'm coming on this Floating, winding road I'm on the way I'm on the way Home sweet home Tonight, tonight I'm on the way I'm on the way Home sweet home You know that I've seen